Hay que evitar sacar los árboles, eso vamos a dar mandatos en la ley de aguas y en la ley de bosques. Porque, como decía, también en este momento vamos avanzando, quién sabe, como colonización o nuevos asentamientos en base a, sin ninguna planificación, tiene y vamos a obligar eso en el plan de desarrollo, especialmente debe hacerse nuestro propio plan de desarrollo y hacer nuevos asentamientos. Solo así vamos a evitar que se acaben nuestros bosques, solo vamos a evitar que se acabe nuestra agua y solo así vamos también a garantizar alimento.